Me agarrás trabajando en otra pedalera que como podés ver es un rompecabezas, de hecho estoy haciendo presentación de pedales en este momento para ver cómo van a quedar y ya encontré la posición exacta, básicamente para que todo me dé perfecto y entre todo que es lo que estás viendo ahora, esta es la posición final que van a tener absolutamente todos los pedales en esta pedalera y este espacio que queda acá obviamente no es porque estoy loco sino porque el cliente me pidió que le dejen espacio para poner un booster que se va a comprar y luego vamos a agregar, pero es una pedalera para usar pedales al frente de un amplificador y por el loop de efectos por el loop de efectos van el Mobius y el Timeline y todo el resto va por adelante que tenemos afinador que va derecho a la S5 tenemos FAS, distorsión RAT, un tube streamer, un compresor, tenemos el maravilloso ARCHER de J-ROCKETS Audio Designs y también tenemos un buffer acá de JHS que va a ir al principio, acá tenés una pachera que me trajo el cliente que se la hicieron y tiene cableado de dudosa procedencia así que se la vamos a abrir y cablear todo de manera profesional pero bueno ahí va a tener todos los puntos de entrada y salida, esto es un sistema MIDI que te va a permitir switchear todos los pedales absolutamente prender, apagar, apretando un solo botón o zapatear, lo que vos quieras hacer, lo vas a tener disponible desde la S5 de vos que también permite reordenar los pedales en la cadena de audio así que no te pierdas pronto más vídeos sobre este sistema